Hola, esta es nuestra serie robusta CG-550. Vamos a conocer sobre el funcionamiento y la limpieza en esta unidad. En primer lugar, esta es una unidad propulsada por aire. Tenemos una manguera de aire conectada aquí. Y aquí mismo puedes ver que mantenga los clips de seguridad puestos. Esta es la aerolínea entrante, y luego distribuimos el aire desde aquí. El aire para la bomba pasa a través de un filtro regulador, sistema lubricador derecho de aquí, y ya está preestablecido para dos gotas cada 15 segundos de aceite en el sistema. Esta es la válvula que controla la bomba. Nos movemos a la parte de arriba, el tanque de mezcla, y dentro del tanque de mezcla es donde vas a mezclar el material. Tiene un motor neumático y una caja de cambios aquí arriba. Y esta es la válvula de control para el mezclador. Cuanto más abras la válvula de control para la mezcla, más rápido va la paleta. Para empezar, lo que necesitamos es asegurarnos de que tenemos nuestro material preparado muy cerca al tanque de mezcla. Y queremos asegurarnos de que todas las áreas estén libres y lo más limpias posible, para que no te tropieces con mangueras. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mirar cuánta agua necesita por bolsa. Este es un tanque de mezcla de 45 galones, y queremos que mezcle 30 galones como máximo. Son 8 bolsas de 50 libras. Entonces, simplemente lo multiplicas, y luego tomas tu medidor de agua aquí. Y aquí es donde realmente medimos el agua que entra al tanque. Lo primero que vas a hacer es poner el agua en el tanque de mezcla. Y lo siguiente es encender la paleta. Una vez que la última bolsa esté dentro, vas a mezclar durante aproximadamente 15 a 30 segundos. Asegúrate de tener una buena mezcla homogénea en el tanque de mezcla. Lo siguiente que haremos es que haya un válvula deslizante aquí, para que el material pueda caer del tanque de mezcla a la tolva. Entonces, vamos a tirar el lote a la tolva, y luego vamos a empezar a bombear el material a la aplicación. Una de las buenas características es que hay una válvula de alivio configurada aquí, por si la manguera alguna vez se tapa. Puede abrir esta válvula y aliviar el presión, antes de desconectar cualquier manguera por seguridad. Cuando hayas terminado de aplicar lechada por el día, vas a lavar el tanque de mezclado. Simplemente enjuágalo con una manguera. No pongas tus manos ni tus brazos en el tanque por seguridad. Aquí tienes una pegatina de advertencia. Justo aquí. Una vez que tengas el agua limpia, puedes tirarlo, mezclarlo de nuevo, haciendo el lavado con agua limpia y saliendo del tanque a la tolva. Después de lavar y deshacerse del material, desconecte la línea de aire al final del día y luego estará listo para mañana, para otro día de trabajo de lechada. Gracias. Gracias.